Hola, esto es CódigoJS. En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar Bootstrap en vuestro proyecto de Svelte. Para este tutorial vamos a necesitar la web oficial del framework, así que os dejo el link en la descripción de este vídeo. Tenemos dos opciones. La primera es mediante el CDN, copiando los links y pegándolos en el head de nuestro índex HTML. Pero para esta práctica vamos a instalarlo directamente en el proyecto a modo de dependencia. Lo primero que he hecho ha sido copiar un template de Bootstrap. Para que veáis la diferencia. Ahora mismo no está instalado en el proyecto, así que el diseño no se está aplicando. Bien, pues vamos a ir a la web oficial y en el mismo home copiamos el comando para instalarlo mediante npm. Abrimos la consola de comandos con control ñ y nos posicionamos en el directorio del proyecto para ejecutar el comando. Si queréis que se instale como dependencia agregáis guión guión save al final. Una vez instalado, podéis ver que el package.json se ha modificado y ahora aparece Bootstrap. La parte que viene ahora puede ser la más liosa, ya que difiere de otros frameworks que tienen más tiempo como pueden ser View o React. Debemos ir a Node Modules y cortar la carpeta de Bootstrap para pegarla en el directorio public. Además, añadiremos un link al CSS de Bootstrap en el index html. La razón por la que pasamos la carpeta de Bootstrap al directorio public es porque es estático. De momento, Svelte no funciona con Bootstrap instalándolo directamente en los módulos de Node. Y de esta forma tendríamos instalado Bootstrap en nuestro proyecto de Svelte. Podéis dar like y suscribiros si os ha servido este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo.